No todos podemos estar nueve horas fuera de nuestras casas, pero todos tenemos derecho a trabajar. Por eso, el gobierno del presidente Piñera y el Ministerio del Trabajo presentaron el proyecto de ley Trabajo a Distancia, que regula y protege el trabajo desde un lugar distinto a las instalaciones de la empresa, especialmente cuando se utilizan nuevas herramientas tecnológicas. El proyecto propone un acuerdo voluntario, reversible y garantiza a los trabajadores a distancia los mismos derechos laborales, individuales y colectivos que cualquier otro trabajador. Apoyemos el proyecto de trabajo a distancia por un Chile. Más inclusivo, con mejor calidad de vida, más moderno, más productivo, con menos tráfico y menos contaminación. Infórmate y comparte.